Es difícil hablar de lo que es un equipamiento para DJ y tenerlo apagado, ¿no? Es como raro. Pero hoy más que nada vamos a hablar de uno de los equipos, te diría, con mayor permanencia en lo que son los racks y mesas de DJ en cuanto a mixer, porque se mantuvo tanto tiempo como en vigencia el Behringer BMX1000. Tenemos dado vuelta una versión clásica, podés ver acá que no tiene USB, que es el de color plateado, pero acá tenemos la renovación, que vino con USB. Prácticamente no se cambió nada, se cambió el color, los faders y los potenciómetros están en gris, pero se mantuvo todo. Y esto es un poco gracias al diseño, no solamente que combatió un poco lo que fuera la vigencia y si no también la utilidad y la funcionalidad que mantuvo a este mixer junto con el precio en una excelente relación precio-producto, algo que lo llevó a estar en muchas mesas y racks de DJs conviviendo con equipos de gama alta. Bueno, ahora el USB, de alguna manera solo para el canal 1, ¿eh? Tenemos un selector, nos permite tener una placa de audio integrada para conectar una computadora con un soft de reproducción de DJ, sea Tractor o Virtual DJ. No vamos a poder, o sea, no es un controlador, es un mixer, pero sí lo que vamos a tener es una excelente alternativa para cuando tenemos solo la computadora con el software y no tenemos un controlador, lo que hacemos es conectar vía USB al mixer y tenemos en el canal 1 el Play con una buena calidad de audio, que eso es fundamental, porque si salimos por salida de auriculares en mini plug y venimos con dos RCA estéreo, alguna entrada de línea, vamos a tener sonido, pero no lo vamos a tener de buena calidad, vamos a depender en el Play del tiempo de latencia que nos dé la placa integrada de la computadora, que seguramente no va a ser bueno, la conversión en bits que vamos a tener, nos vamos a ligar seguramente a algún ruido interno de la computadora, que eso lo absorbe siempre la placa de audio, o sea que no es algo dedicado, acá vamos a tener algo que va a ser de buena calidad. Después, por supuesto, se mantuvo, como decíamos, todo lo que era el diseño, algo que es fundamental. Y este lo dimos vuelta acá como para hablar algo del panel posterior. Si hay algo que hizo de alguna manera este mixer, como decíamos antes, permanecer, fue la riqueza de conexiones, componentes y posibilidades, cosas que se mantuvieron en esta versión con USB y que por supuesto son como para recalcar. Acá tenemos una salida de efectos, una salida de efectos con un envío y un retorno. Este no es un mixer con efectos, si lo que tenemos acá, tenemos una posibilidad de hacer un ensanchamiento del espectro estéreo, que es muy útil, se nota al oído cuando vamos incrementándolo, de alguna manera es algo lindo como para que ayuda muchas veces, si tenemos bien separados los canales, derecho e izquierdo, le da como un cuerpo y enriquece bastante lo que es el sonido. Pero si vos sos de tocar con temas originales, viste que cada tema tiene su propia personalidad, no siempre está bueno recargar con efectos, como porque cada tema ya tiene su edición y alterarla es como recargar un poco el sonido. Ahora, si vos sos de los que van al set con un track único, con todo el set live de 30 a 40 minutos, seguramente vos ya en tu estudio le agregaste efectos y no vas a querer por supuesto que se alteren después en el vivo. O sea que el tema de panel de efectos para DJs no está pensado, si está a un modo súper ambicioso pensado para hacer un agregado de mesa de efectos, de procesador de efectos, por si tenés que usarlo para un vivo con instrumentos y voces. Recordá que acá tenemos dos entradas de micrófono que son realmente interesantes porque tenemos no solamente lo que es un ecualizador de bajos y altos, sino también tenemos un gain, tenemos un volumen, botones de talk como para poder hablar y silenciar o atenuar, no silenciar pero con compuerta de ruido, atenuar la totalidad de los canales que estén activos. Y si a esto le agregamos que tenemos algunas entradas de línea, posiblemente para instrumentos y podemos agregar un procesador de efectos, vamos a tener en las salidas algo un poco mejor y más colorido. Es una pretensión adicional de un mixer que es destinado a DJ para lo que es un uso, digamos, para un vivo. Si necesitamos algo más sofisticado, por supuesto hay que irse a un mixer específico para vivo. Después, algo también súper interesante es que tenemos dos salidas master por separado y esto es algo muy útil. Acá tenemos la salida 1 balanceada y tenemos una salida 2 sin balancear y tenemos los volúmenes por separado, lo cual acá tenemos la salida de master 1 y la salida de master 2. Y esto es algo muy útil y que puede llegar a solucionarte el sonido y la configuración del sonido en muchas ocasiones. Porque si tenemos una pista principal o tenemos un salón principal, podemos setear todo un sistema principal de sonido con este volumen y si tenemos un patio, una galería, algo que está separado, algo donde tal vez los asistentes al evento en algún momento van a estar por ahí, podemos configurar otra parte de sonido con un volumen independiente. Y cuando los invitados estén en ese lugar lejano, podemos bajar el volumen del sistema principal, no molestar y tener solamente sonido en el otro. Por consiguiente, al revés, podemos también aumentar el volumen del salón principal y atenuarlo, mantenerlo en ese otro espectro secundario, en ese otro espacio secundario, lo cual es algo también muy positivo. La salida de subwoofer, algo que lo ofrecen muchos mixers, pero acá tenemos no solamente un selector de frecuencia que va de subbajos de 30 Hz, que es bien, bien abajo, algo como para tener algo bien en subbajo, hasta los 200 Hz. Es un espectro interesante. Sino que también tenemos, aparte del selector de frecuencia, tenemos también todo lo que es la ganancia, el volumen, lo cual nos posibilita. Por ejemplo, viste que en un evento no siempre vamos a manejar el sonido todo el tiempo al máximo. Vamos a tener una parte de recepción o una parte donde vamos a ir con el volumen más bajo, tal vez de acompañamiento, y en esas partes podemos colocar un segundo amplificador con una serie de bajos, uno o dos distribuidos, por ahí, y podemos, mediante el volumen del amplificador, mantener el sonido principal, el full range, con un refuerzo de bajos que va a ser muy atractivo, porque le va a dar un cuerpo, le va a dar como una vigencia en subbajo, y eso siempre es atractivo. Al momento de tener el volumen a tope, podemos, para que no ensucie el sonido, o como para que no genere rebotes o cancelaciones, podemos apagar el segundo amplificador y vamos a manejar el sistema principal en full range al máximo sin tener ningún problema, pudiendo después volver, por supuesto, a la configuración anterior, solamente con subir el volumen del amplificador destinado al refuerzo de bajos, lo cual es algo interesante. Bueno, hay muchas características para resaltar, por supuesto, no es la idea, como te decía, recalcarlas, pero por ejemplo, a modo de detalle, uno de los competidores es el Numark C3 FX, y también tenemos un selector acá para lo que sea en el Numark, seleccionar las entradas de línea o CD con un switch, por ejemplo, que no esté iluminado. En el BMX1000 tenemos el selector, pero nos cambia de LED indicador de color de acuerdo a lo que tenemos seleccionado, lo cual ya nos da en la oscuridad una información a golpe de vista de qué tenemos seleccionado y no tenemos que estar iluminándolo, o estar con una linterna o tal vez acercar una luz puntual para que nos acerque esa información. Es decir que, si vos tocaste con este mixer, sabés que en la oscuridad es uno de los que mayor información te da. Tenemos casi LED indicadores para todo. El vúmetro por canal, que junto con el selector de ganancia, nos da la señal roja cuando pasamos el 0 dB y nos permite ir seleccionando para no entrar en zona de clip. Algo que es, pero súper útil, conjuntamente con este generoso vúmetro del master output para poder manejar también todo lo que es la ganancia. Así que, bueno, son características generales y así muchísimas para hablar y sería como muy extenso, muy largo. Pero bueno, esto era un repaso general como para ver por qué el BMX1000 sigue manteniendo todo este diagrama, este diseño y por qué se sigue posicionando como uno de los mixers de alguna manera más utilitarios que hay a la hora de armar un rack con buenas posibilidades. Así que bueno, el BMX1000, una versión estándar y aquí tenemos el USB, que el USB no te muestro el panel posterior porque es igual, pero lo tenemos ubicado aquí, la entrada para venir desde Compu. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chau.